Breves informativas en Radio República. La dama de Blanco fue golpeada, arrestada y conducida hacia un paradero desconocido, aunque los activistas presentes opinan que haya sido llevada hacia el municipio de Vánez. Sánchez Infante ha estado detenida durante casi todos los últimos fines de semana. Por otra parte, la misma ciudad de Antilla amaneció con cientos de volantes y carteles que decían abajo Fidel, agregó Luis Felipe Rojas. Según el periodista independiente, estas muestras de descontento coinciden a propósito con el cumpleaños del dictador Fidel Castro. Desde la provincia de Ciego de Ávila, el coordinador del Frente Nacional, Orlando Zapata Tamayo, en dicha zona, Julio Colombier Batista, está denunciando que opositores en el batey Grúa Nueva están siendo víctimas de acoso y vigilancia llevada a cabo por un despliegue policial que consiste de numerosos autos, patrulleros y agentes de las brigadas de respuesta rápida. Según el activista, esto es una muestra de temor por parte del régimen, ya que quieren impedir cualquier manifestación en contra de Fidel Castro en su cumpleaños. Colombier Batista agregó que activistas congregados en su vivienda tienen un muñeco semejante a Castro, el cual destruirán en el medio de la calle como una protesta contra la dictadura y reclamo a la libertad. Alrededor de las 5 y media de la tarde de este domingo 12 de agosto, turbas represivas compuestas por la seguridad del Estado, la policía política y las brigadas de respuesta rápida allanaron la vivienda del activista Félix Sotomayor en la ciudad de Pedro Betancur, Matanzas, con intenciones de buscar supuesta propaganda enemiga. Aunque los agentes realizaron arrestos y golpistas violentas contra opositores como Sotomayor, así como Ángel Moya Costa, Juan Francisco Sigler Amaya y Gulliver Sigler González, la activista Caridad González González explica que más de 50 personas de a pie de dicha ciudad salieron en defensa de los opositores, impidiendo más arrestos. Según González González, los ciudadanos solidarios le gritaron consignas a los represores y impidieron físicamente que se acercaran a otros activistas, como dos menores de edad quienes estaban siendo golpeados. Caridad González denunció que aún permanecen cuatro activistas detenidos, entre ellos Ángel Moya y Juan Francisco Sigler, pero dijo así todo sentirse muy emocionada por la solidaridad ciudadana. Hasta aquí fueron las noticias de Radio República. Fue para ustedes, Raúl García.